Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú Verdad que no he visto en mi vida Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda, que preciosa eres Gracias por ver el video.